Un poderoso tifón llamado Fanfon tocó tierra en el centro de Japón este lunes por la mañana. Las autoridades emitieron advertencias de evacuación a más de 400.000 personas en la trayectoria de la tormenta. Los fuertes vientos y las fuertes lluvias han afectado la capital japonesa Tokio, causando la interrupción para los viajeros. El tren bala de Japón ha sido interrumpido y otros se retrasaron, dejando a muchas personas varadas. La agencia meteorológica pronosticó que hasta 40 centímetros de lluvia podrían caer en el centro de Japón durante este lunes.